Es Circle Here y ¿Cómo estamos? Sir, what is it? Espero que le estemos pasando muy bien Y hoy nos encontramos en un video netamente de opinión, de historia, de qué es lo que pasó acá, qué es lo que no pasó Algunos nos enteraron de por qué Minecraft Persona se va a implementar, muchos otros no saben qué es Minecraft Persona Así que en este video vamos a responder esas dudas tan suculentas que tienen Primero que nada, ¿Qué es Minecraft Persona? Así tal cual como suenan, muchos miran ¿No será una persona que tiene un traje de Minecraft? No, no es una persona que tiene un traje de Minecraft Se trata de una suerte de plataforma en la cual vas a poder crear tus skins en 3D Tus skins me refiero a que vas a poder ponerle accesorios, vas a poder modificar las dimensiones de los brazos, de la cabeza, del cuerpo, de todo Y pues también cambiar la textura, dibujar, redibujar, subir, puedes hacer de todo Es algo así como el sistema de skins o de avatars de Hytale, no sé si lo habrán visto, pues acá les digo unas imágenes, más o menos así Sigue ese modelo, ¿Y por qué Minecraft lo implementó? ¿Por qué Minecraft recién lo está haciendo? ¿Por qué no lo hizo desde hace tiempo? Número uno, muchos dicen que es porque a Hytale se le ocurrió y es que Minecraft vio eso y dijo ¿Por qué no me copio si Hytale se ha copiado muchas cosas de mí? ¡Bam! Le copio Muchos dicen eso y muchos otros como yo también dicen lo siguiente Desde hace muchísimo tiempo que implementaron esto de las skins en 4D, 3D No sé cómo le llaman, pero yo les llamaría más 3D porque 4D es otra dimensión, ¿Sabes? Es la cuarta dimensión y tú dirías WTF skins en 4D, esto es pasar de nivel, pero no, no son 4D, son 3D, ¿Ok? Así que estas skins básicamente te agregan un montón más de cositas, te agregan como que más partes a tu cuerpo Y esto estuvo disponible durante un tiempo para la comunidad, la comunidad podía crear sus skins en 3D Salieron grandiosas cosas desde dinosaurios, huevos, salían personajes de cómics, de anime, de todo Era increíble, pero bueno, como todos sabemos en Mojang no todo lo bueno dura Así que pues cancelaron esa característica, de hecho no la cancelaron sino que la vetaron o la restringieron de acceso a todo el público Los creadores de contenido que solían subir esas skin packs en 3D a NCPDL ya no podían subir ese contenido Porque vetaron dentro del código a quienes crearon estas skins en 3D No directamente a las personas, sino que impidieron que se puedan instalar paquetes de skins externos y que no sean de la marketplace Y que bueno, solamente podías instalar los paquetes de skins con las partes regulares de los cuerpos Muchos pusieron de excusa de que pues bueno, esto lo hicieron porque si no otros iban a sacar skins con nepes Skins no adecuados para la comunidad o podían ponerse unas skins con dimensiones colosales para trolear en servidores Pero bueno, todos sabemos que esta no es una excusa buena ya que igual con estas skins normales con dimensiones regulares Igual podemos dibujar nepes, podemos dibujar desnudos, podemos hacer lo que queramos O sea, no hay una justificación exacta para esto Y en los servidores simplemente puedes restringir el acceso a las personas que tengan skins en 3D Más no a quienes jueguen offline, ya que a muchos les gusta jugar offline con sus skins en 3D Pero bueno, así es Mojang Quería como que monopolizar el mercado de las skins en 3D Bueno, es su decisión porque como empresa ellos crean el juego así es que ellos ponen las reglas y tenemos que aceptarlas A excepción de que claro, tú también pagas cierta cantidad de dinero para tener todas las libertades que hay dentro del juego Con esto incluye códigos y demás Así que bueno, ese apartado lo dejamos aparte, apartado aparte Suena un poco raro, pero bueno Al punto es que monopolizaron las skins en 3D Y esto llevó a un pequeño problema que hizo que las skins normales no fueran tan utilizadas Y es como que el público se aburrió porque sacaban muy pocas skins en 3D Así que el público optó por irse a otros juegos que tenían skins de temporada De Avengers, de John Wick, de lo que sea Y todos compraron sus skins, tiraron el dinero por la ventana, por la borda Y Mojang miraba ahí triste con una lagrimita en los ojos diciendo ¿Por qué no compras mis skins? Entonces Mojang se le ocurrió sacar Minecraft Persona Solamente que no quieren de momento anunciarlo Pero la información ya se filtró, así que ya la tenemos acá Y Minecraft Persona se va a encargar de añadir accesorios para tu skin Con esto me refiero a sombreritos, máscaras Puede ser de algunas películas, de las cosas que estén en tendencia De youtubers, de todo esto Así que ese es su plan estratégico de Minecraft Para que tú gastes más minecoins para comprar estas cosillas No está mal porque el juego tiene que buscar formas de cómo pagar a sus desarrolladores Para que sigan trabajando ahí De cómo mantener a la empresa firme Así que podemos ver que esto está bien El problema quizás sea que puede que pongan precios elevados por un accesorio ¿Qué tal? Un sombrerito con una flor encima te puede costar tus 200 minecoins Por un sombrero, chico, por un sombrero Ponte un paquete de skins está 200 minecoins Es más, hasta un mapa completo está 200 minecoins Por un sombrero 200 minecoins No, yo no aceptaría eso Ya me parecería muy a lo antiguo de Pixelbook 3D No Así que yo diría que unas 20 minecoins están bien Siempre y cuando tengan una tienda repleta de accesorios Desde accesorios que son normales Como sombreros comunes y corrientes Hasta sombreros con efectos especiales Con llamitas que salen que puedan costar ahí sí Quizá unas 200 minecoins Así que bueno, eso ya lo veremos cuando salga Lo siento si es que hago comentarios con antelación Si ni siquiera ha salido Pero es que en serio Hay que tomar en cuenta esos puntos antes de que salga Porque si no, te pueden poner precios elevados Y tú ya no vas a poder hacer nada Así que mejor reclamen antes de que salga A ver si es que te escuchan o te hacen caso Y ya Así que chicos, de aquí nace Minecraft Persona Algo así como Hytale Puede que se hayan copiado Puede que sí Pero nació principalmente del hecho De que los jugadores no compraban las skinpacks Las skinpacks quedaron obsoletas Porque nadie compra skinpacks en la Marketplace Vean las estadísticas Hay muy poca gente que gasta sus minecoins En las skinpacks Más se gasta en mapas Más se gasta en mashup packs Porque eso es lo que llama Eso es lo que modifica el juego En cambio las skinpacks son muy de las mismas dimensiones de Minecraft Pues no llama mucho la atención Así que nada Igual les voy a dejar por acá unos conceptos en pantalla Para que ustedes puedan ver cómo es esto de Minecraft Persona Igual durante todo el video estuvieron corriendo estas imágenes Así que sería más o menos este concepto Esperemos que implementen cosas que realmente llaman la atención Digo, también los creadores de contenido Suben cosas que llaman la atención Pero es que a veces se basan más en la idea La gente lo que le gusta más hoy en día Son las modas Las modas de la actualidad Por ejemplo las películas recientes que salen De Toy Story por ejemplo Sería bueno sacar no sé una skinpack de juguetes ¿Sabes? Sería bueno Pero usualmente estos creadores de contenido Se van más por su lado artístico Y esto duele porque realmente es su arte Y duele porque no es tan vendido Así que lo que hoy vende lamentablemente es el morbo Es lo que está en tendencias Así que te tienes que acoplar a eso Para que de alguna u otra forma sobresalgas Si igual sigues con tu misma rutina Puedes mantenerte ahí estancado Pero bien feliz Pero si quieres progresar Pues ya te dije la fórmula secreta de la cangreborger Así que tienes que hacer eso Así que nada Esta es mi opinión Este es mi punto de vista No sé ustedes qué opinan Lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios Si es que creen que mi opinión no es la correcta Igual lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios Podemos debatir Si es que tengo tiempo Si es que no Igual no Y pues eso Y si es que estás de acuerdo Pues también coméntame Qué puntos más debería fortalecer Minecraft Con esta nueva plataforma de Minecraft Persona Aparte de que bueno Ya tienen al Minecraft Heart Que es bueno para dispositivos móviles Pero eso no tiene nada que ver Nos estamos entrando en el Minecraft Así que nada Y ojo que Minecraft Persona Solamente va a estar disponible para Bedrock Edition No va a estar disponible para Hava Edition Porque Hava Edition no tiene Marketplace Así que los de Hava Edition Pueden estar felices y contentos Con su contenido gratuito Que los de Bedrock Vamos a tener que pagar un poquito de más Por cosillas que en otros juegos No son gratis Pero va No voy a decir más con respecto al tema Puede que genere un poco más de polémica Así que se los dejo a ustedes Muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado muchísimo No se olviden de dejar su suculento like Compartirlo con sus amigos Y tener un muy bonito y grandioso día Conmigo será hasta la próxima Bye bye sirwoodis Cuídense mucho Bye Bye